¡Aquella rosa muerta en la calle esperaba! No saciéramos mensaje, no para tu asía pura ¿Por qué he sido tú mi compañera? ¿Por qué ya no eres sana y ahora todo está aquí? Si no te supe amar no fue por ti No te supe el amor no es por ti Si no te supe eléctricas ¡Cantar es fácil! ¡Qué fácil es! Es que te digo que cantar es fácil ¡Qué fácil es! ¡Qué fácil es! Te digo que cantar es fácil ¡Qué fácil es! ¡Cantar es fácil! www.cantaresfacil.com Academia de Canto www.cantaresfacil.com